Hola buenas noches, yo soy Diogo, trabajo en Concrete hace dos años, hace tres años y yo soy Mauricio Martínez, también desarrollador de IOS de Concrete y queremos acá, llegamos acá en agosto de Brasil para un proyecto en Banco Itaú, es el proyecto que ya tuvimos en Brasil, de la aplicación que es de personal banking, aplicación sucursal, que es para emprendedores, para hacer metas de cuenta, entonces es un cliente muy grande en Brasil y ahora está creciendo, con nuevos planos acá en Chile y llegamos para acá. Yo voy a, de, de, comienzo a pedir disculpas, para, porque nosotros, nuestro español no es tan bueno, entonces por favor, si todavía no hay una dificultad, o no entender, no comprender alguna cosa que hablamos, por favor, levanten la mano y nosotros paramos, explicamos, intentamos inglés, no sé, de alguna manera, de todo, decenamos, 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 decenamos. Bueno, espero que sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el coding, que es lo opuesto de la primera charla. Creo que es lo opuesto, pero creo que va a agregar muchas cosas que hablamos, porque tiene los mismos objetivos. Sí, el mismo objetivo, el objetivo de sanar problemas del día a día de desarrollo, del día a día de un equipo, del tamaño de un proyecto. Entonces, nosotros en Brasil, en Concrete, empezamos con el viewponding, porque estábamos con un problema muy grande, de proyectos que tenían muchas, muchas pantallas, muchos flujos. Entonces, tuvimos que pensar en una solución que podría traer un poquito más de facilidad, y también aumentar el nivel de pruebas que podemos hacer, aumentar el nivel de componentes que nuestras aplicaciones podrían tener. Entonces, creo que es un otro camino que puede agregar para todos acá, de tener una herramienta más en la hora de hacer un desarrollo de una pantalla, de un componente, de un flujo, de todo lo que podemos hacer. También ayuda mucho en la modularización de la aplicación, que en Brasil hacemos muchos proyectos con módulos. Hacemos un proyecto monolítico. Hacemos, como si fuese, varias librerías separadas, como Peloteta de Corno, de Uruguay, o de Wink. Vamos a seguir separados, pero tenemos que tener un alto, gran nivel de centralización. Un poco sobre nosotros. Spoiler. Es el medio de Concrete, puede llegar cualquier duda, para abajo. El mismo para mí. Mi GitHub, de Mauricio. Bueno, creo que es un poquito autoexplicativo, sí, pero para explicar para que no tenga mucha relación con el tema. El viewcoding es exactamente, es pegar el tipo de desarrollo que es más común en IOS, que es utilizando storyboards y PNIPs, o chips, como pueden hablar. Y utilizar solamente código en Swift, por ejemplo, para hacer toda la construcción de su layout, o interacción que debe tener en el flujo. Vamos a hablar un poco sobre storyboards y zips. ¿Cuáles son las vantajas? Tienen que tener algo bueno, porque muchas personas las utilizan. Es fácil de aprender, totalmente visual, se puede ver lo que está haciendo. Es el modo como Apple incentiva a los desarrolladores a construir sus vantajas. Entonces, creo que el nivel de facilidad que Apple aplica para este desarrollo de pantallas es exactamente para que podamos empezar haciendo nuestras pantallas de una manera muy más fácil, muy más rápida. Y tengamos más desarrolladores, que pierdas aplicaciones. ¿Cuánto tiempo hacemos realmente su aplicación, no pantallas? Para hacer protótipos, es muy rápido. Un viewcoding no es tan bueno, va a perder más tiempo. Si eres un protótipo, quieres hacer rápido, quieres ver funcionando. Es un modo positivo. Sí. Y por eso caemos en el tanto después, que es más fácil de construir. Pero tenemos algún punto de verificación acá, que por ejemplo, puede ser más rápido de hacer, dependiendo de cómo es el flujo. Si tienes una animación, una interacción que es un poquito más particular, puede ser que el storyboard no sea tan más rápido. Puede ser que sea un poquito más complicado, o no sé. Tenemos opciones escondidas en el storyboard. Pero como hablamos, todo se depende de cómo vamos a mirar la funcionalidad, y cómo que vamos a construir. Pensando como habló Felipe en la charla anterior, cuál va a ser la mejor manera de entregar una experiencia que es mejor para el usuario. Creo que este punto está, como hablé, en la necesidad de negocio que la funcionalidad tiene de tener. La parte de drag and drop es muy sencilla, entonces puede pegar un componente, estar en la pantalla, organizar como yo quiero. Y yo tengo el feedback visual de lo que estoy construyendo. No es necesario abstrair nada. Entonces, estos son los puntos más claves que tenemos de vantajas. Pero tiene desvantajas. Sí, tiene. Es muy costoso. Mantener y evolucionar, porque depende de cómo está hecho. Puede ser el storyboard de hombre araña. ¿Tiene el punto de desataculado? Sí. Porque muchas veces, por ejemplo, en un proyecto de la realidad, por ejemplo, tenemos desarrolladores que están haciendo una pantalla, un flujo, y después van a tener nuevos desarrolladores, o estos que están haciendo, se cambian de proyecto, y ahí los nuevos van a comenzar a añadir cosas en este flujo. Entonces, mantener una línea de desarrollo con regularidad, es una cosa que es difícil en una línea de desarrollo. Entonces, si empezamos de una manera, y otro se cambia el modo, podemos comenzar a tener una cosa que va a dar mucha dolor de cabeza. Esto también acontece porque los desarrolladores quieren reutilizar las pantallas, entonces... Ah, y si va a esta pantalla, una tela... Yo voy a hacer un segue para la... Es tan bueno, está aproveitando muy bien. Sí. Y el punto de abajo es una cosa que nosotros, yo y yo, trabajamos en un proyecto de Itaú, y Itaú tenía muchos equipos de desarrollo para cada funcionalidad de la aplicación. Muchos equipos y muchas empresas distintas. Distintas que trabajaban en el código. La comunicación no es muy buena. Sí. Y nosotros trabajábamos en un papel que... Teníamos que mirar todo el código que venía de todas estas salas. Todos estos equipos de desarrollo. Entonces, una sala me ría en un flujo, que otra sala también estaba haciendo otro flujo, pero que tenía un poquito de relación con lo que otro equipo estaba haciendo. Entonces, llegaba un mail request, un pull request de que necesitaba adentrar el código. Y como me rían los dos en el mismo pantalho, en el mismo flujo, el mail help, era un problema muy grande. Porque quien adentraba primero, le entregaba el problema para el otro equipo. Entonces, un problema muy burocrático que siempre enfrentábamos. Y el otro equipo también no sabe lo que el otro equipo ha hecho. Ah, no, yo he corregido el merge, por el conflicto. Pero ahora está quebrando. Sí. Entonces, aceptamos el primer equipo, el segundo equipo va a corregir. Y ahora que vuelvo, todo lo que el primer equipo había hecho no está mal. Entonces, no sabían. Porque las personas no sabían. Resolve choosing mine. Sí. Está listo. Y esto, claro, no solamente en Itaú, en otros proyectos que son grandes también, que trabajan con muchos equipos en Brasil, tenemos el mismo problema. Entonces, son cosas que son de característicos de proyectos que son grandes, que trabajan con muchos desarrolladores. Hay una desvantagem de Storyboard, que no tienen ni Android, que los XML de Storyboard no se puede leer. Es una locura. En Android es más fácil de leer, puede armar los conflictos con más facilidad. Acá es más fácil deletar su parte y refazer. Sí. Es muy complicado. La reutilización de componentes no es mucho utilizada, no es estimulada. Porque no siempre el programador va a ver en Storyboard si tiene un zip o si tiene un Storyboard que tiene la pantalla. Mi pantalla es un poquito distinta, yo voy a hacer otra. Entonces, copio para lo anterior, cojo y... Pero si seguimos lo que escuchamos en la primera charla, quiero que podamos sacar este punto. Porque este es un punto de una práctica del desarrollo. Entonces, no todos tienen. Si... Siempre empezamos a... Cuando empezamos a construir un componente de esta manera, una pantalla y todo, va a ficar más fácil. Pero tiene que tener este Mindset siempre. Sí. No todos tienen. Entonces... Es lo siento porque, como Felipe dice, va a hacer toda la reutilización con zip, históricos. El programador ya está con un pensamiento de reutilizar. Pero... En la vida real, normalmente las personas lo quieren hacer y pronto. Ah, está listo. El punto siguiente es, por ejemplo, como todo está muy fácil de construir, el desarrollador no tiene mucho conocimiento de que está por detrás de todo eso. ¿Qué está por detrás de todo eso? Como que realmente funciona una renderización de la view? Como que estos componentes se conectan un con otro? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo que se hace un... Trigga un evento de touch o algo parecido? Entonces, estos detalles, como son muy encapsulados, el desarrollador no tiene mucho conocimiento. Este es un punto que creo que no es muy bueno. Para... Sí, es eso. Perfecto. El punto de internacionalización que es también... Tiene la posibilidad de una herramienta de hacer una internacionalización con Storyboard, pero que después que está listo, en un punto... Intentar hacer eso es mucho complicado. Tiene que... Mucha cosa que tiene de rehacer, reconstruir. O después que van a decir más cosas, también tiene problemas. Entonces, no es sencillo. Es un poquito doloroso, entonces... No veo como una facilidad. Es una herramienta que está la, pero no es muy buena para... La primera persona es que consigue hacer con facilidad. Después... Después sí, después se torna difícil. Este punto, para mí, es uno de los más importantes. Sí. No tiene control de la instalización. No se podría hacer una injection. Si soy Zips... Un Zip sí. Pero normalmente va a utilizar Storyboards y... Sí. Sí. No importa. Sí. Ya. Aprove. Porque con eso podemos hacer muchas cosas. Si tenemos control, podemos hacer lo que quisiera. No tenemos límites para lo que podemos hacer. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Y también, la instalación de los componentes. Normalmente usted no sabe cómo es un init de una table build, de una collection. Porque el Storyboard ya hace para ustedes. Vue de luego. Para abajo. Eso es ahí. La compilación es más lenta. Solamente con Storyboards muy grandes. Porque... La aplicación tiene que cargar del disco el Storyboard. Es un XML. Tiene que leer. Tiene que hacer el parse de XML. Hacer una validación. Todo eso es muy gustoso. Es mucho más lento. Por último, por ejemplo, cuando tenemos mix de cosas de outlet. Por muchas veces colocamos un force in red. Y eso en la aplicación no es bueno de manera alguna. Porque... Toda vez que se colocan una exclamación, un panda mole. Como un duper. No tenemos muchos pandas del mundo. Si usted se olvida de alguna de estas conexiones, su aplicación va a crashar. Entonces, son detalles que pueden interferir mucho en la utilización de los usuarios. De los otros desarrolladores. Que para saber que una cosa no está alincada. No es muy visual. Tiene de... Punto. Azul. Tiene de... Tiene de... Tiene de ocurrir. Tiene de ver a log. Tiene de ir al storyboard. Tiene de... Hacer una... Busca en cual. Los dos tambores no están conectados. Entonces... Es un punto que también... Trae mucha duértica vitamina. Es muy normal también. Nosotros apagamos los componentes, pero es que es el armo de apagar la propiedad de cualquiera. Ahora vamos a hablar un poquito más de este punto de inicialización, por ejemplo. Porque es de todo importante. Porque es de todo importante, exacto. Por ejemplo, yo voy a empezar. Esto es una aplicación de Mario que tiene una lista de personajes acá. Y puedo hacer una navegación y mirar un detalle del personaje, mirar una descripción. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una conexión con CW o alguna otra manera, utilizando Storyboard o Shift, por ejemplo. Yo puedo tener una pantalla acá que es Character Detail, por ejemplo. Y esta pantalla tiene que tener, por ejemplo, una propiedad Character, un personaje. Pública. Sí, porque yo tengo que pasar para acá este personaje que, por ejemplo, va a venir de una de estas listas. Seleccionando la denominación. Sí. Entonces, acá para que funcione Storyboard, tiene que hacerla pública. Y también, como no tengo el control del inicio, yo tengo que mantenerla optional. Entonces, estoy hablando de una pantalla que es un detalle de un personaje. Y el personaje que esta pantalla tiene es optional. Entonces, tiene algunas cosas que no... Yo gustaría que cuando esta pantalla se cargue, ya tengo un personaje. O si, no sé, ya tengo un make state. Que también puede sí, pero, no sé. Entonces, con este punto de tener el control, yo puedo pasar un personaje. Yo tengo mucho más control en el proyecto de hacer pruebas unitarias. Entonces, yo puedo pasar un personaje de una manera más clara. Testar unitariamente solamente lo que esta pantalla tiene de hacer. Y también otro punto es que cuando tiene que colocar el optional. Yo tengo que hacer un código de todos los flujos que esta pantalla tiene de tener. De una manera defensiva. Con guard, con if. Entonces, yo tengo que tener certeza si yo tengo el personaje o la propiedad que yo quiero utilizar. Para después hacer todo lo que yo quiero hacer en la pantalla. Entonces, asegurando que en la construcción de la pantalla, yo tengo lo que yo necesito. Yo puedo hacer un flujo mucho más simple. Que hace exactamente aquello que yo quiero hacer. Y abrir una posibilidad mucho más para hacer pruebas. Garantir la funcionalidad perfecta de mi pantalla. Entonces, creo que este es el punto que nosotros creemos que es muy importante para la inicialización de nuestros objetos. Pero, vamos a hablar un poco de biocodín ahora. Sí, creo que hablamos de algunas cosas. ¿Cuáles son las vantajas? Ya hablamos de eso. Proceso de inicialización. Podemos pasar muchas cosas. Utilizar builders, vectors, argumentos. Reutilización y componentización de las bits. Que cuando está haciendo algo límbico, está pensando en las partes, en pequeñas. No. 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 seleccionadas. Normalmente ustedes ni miran que ya están listos. Sí, creo que entonces de alguna forma usted va a tener un poquito más de conocimiento de cómo funcionan todos los fenómenos de Apple. De una manera o de otra va a tener que mirar la documentación o hacer alguna cosa de prueba para... Agrega buenísimo para nosotros, que es muy bueno. ¿Y por qué facilita la internacionalización? Porque de nuevo es código, entonces puede hacer una cosa con arquivos de configuraciones que son más... como son... no son conectados a Storyboards, por ejemplo, como son de la herramienta de internacionalización, puede ser de la manera que te prefieres, con un arquivo de strings o con alguna otra manera que puede hacer para... que todo a partir de internacionalización o de control de strings, que no esté más como un código duro, hardcode, ¿sí? No tengan ese código. Entonces creo que es más facilitado por cómo abre ser código de clases que ya conocemos. Y por ser código, la compilación acaba siendo un poquito más rápida. En algunas veces proyectos que son muy grandes, en algunos flujos, acaban teniendo un daño muy grande. Pero... También tienen desvantajes. También tienen desvantajes, sí. La curva de aprendizaje es más alta. Lleva más tiempo para aprender los frameworks de AirPo, entonces le va a errar mucho, hacer cosas erradas en el comienzo. Muchos problemas de constraints, por ejemplo, que son cosas que... Cuando miramos en Storyboards son más fáciles de tener un control visual, pero también tenemos muchos problemas en Storyboards porque es una cosa que es muy buena, es muy poderosa, pero también es fácil de quebrar, ¿sí? Porque acá no tiene Add Missing Constraints. Pero creo que es un punto que va a dar al desarrollador más conocimiento de cómo las cosas se comportan en la pantalla, cómo es el life cycle de layout de las views en screen. Entonces, es una cosa que es un poquito difícil en el comienzo, cuando se empieza a hacer con ViewCode, pero creo que después va a tener mucho más cosas positivas que negativas de esta abordaje. ¿No tienes un feedback? Sí, este es el punto que creo que muchas personas hablan, que no tienen como mirar sus pantallas. Tenemos dos puntos. Sí, nosotros también hablamos mucho sobre eso, que son cosas que las personas hablan. Yo no puedo mirar qué estoy haciendo. Nosotros tenemos dos abordajes que estamos haciendo, una que ya hacemos mucho más y otra que vamos a empezar a intentar hacer. La primera es, por ejemplo, ¿cómo tenemos el control de flujo que estamos haciendo? Intentamos hacer pruebas con visuales de los componentes que estamos creando. Entonces, por ejemplo, utilizamos una librería que se llama Snapshot. Es como una prueba unitaria, pero de toda su pantalla. No, no, no su pantalla, puede ser componentes también. Sí, componentes pequeños o de todo lo que tiene una UI. Entonces, por ejemplo, puedes sacar una foto de cómo está su pantalla en un estado que, por ejemplo, yo voy a empezar volviendo a la pantalla de carácter, por ejemplo. Yo quiero hacer una prueba de cómo va a ser mi pantalla con el Wolverine. ¿Conocen ese Wolverine? Sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una prueba y yo quiero mirar cómo va a se comportar la pantalla con estos datos y yo saco una foto de cómo va a quedarse acá. Ahí después, otro desarrollador hace un cambio, alguna cosa del tipo, que después, cuando voy a rodar de nuevo mi prueba oriental, se quebra el layout. Entonces, yo puedo saber que alguna cosa que el desarrollador ha hecho en la pantalla, se quebró el layout y no está más como a mí me gustaría. Entonces, con este tipo de abordaje de pruebas, yo puedo sacar fotos de cada estado que yo la pantalla pueda tener. Entonces, esto es una manera que yo puedo hacer la prueba. Empieza con colores distintos, tamaños distintos, devices distintos. Entonces, yo puedo tener una visualización de varios estados que mi componente pueda tener. Esto es un punto que creo que puede asanar un poquito la necesidad de feedback visual. Otro punto que estamos haciendo pruebas para carmaras robusto. En componentes, siempre tiene un Playground. Se puede mirar de relación con Playground. Entonces, no, no sé cómo es. Abra el Playground, mira. Y también te permite el mismo punto que es inicializar el mismo componente con estados distintos, comportamientos distintos y poder mirar qué puede estar haciendo. Si no lo he hecho de manera correcta, va a ser más gustoso, más difícil. Pero creo que haciendo las cosas erradas, usted puede aprender también. Creo que no es de todo mal. En este punto, creo que, por ejemplo, empezando a hacer y testando mucho esta abordaje, miramos algunos de los flujos que son comuns en el lifecycle de una creación de una pantalla de un módulo que es ViewCode. Entonces, por ejemplo, tener cuidado con cómo son el fluxo de añadir views en cómo subir de una view. Entonces, esto es un flujo que es muy distinto. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso. Después, la creación de constraints para todo eso que añadimos. Estos flujos, vimos como cosas distintas. Entonces, para facilitar a los desarrolladores que no conocen o que están mirando esta nueva abordaje, creamos, por ejemplo, protocolos o algunas clases de ejemplo que ya tienen estas definiciones listas para que yo pueda utilizar como ejemplo para todos los otros puntos. Entonces, creo que el mindset y cómo utilizar el abordaje, creo que es mirar estos pasos, identificarlos y cuáles son sus responsabilidades y utilizarlos con sabiduría en otros modos. Entonces, ese creo que es el punto del mindset y creo que difundido para todas las otras cosas que necesito hacer, va a traer para el desarrollador mucho más facilidad. Mirar view code como una cosa más amigable. Entonces, creo que el punto de tener un mindset correcto es saber exactamente qué es view code, cómo puede funcionar bien, cómo no. Y tendo todo esto en la cabeza muy bien esclarecido, creo que es más fácil. Entonces, lleva más tiempo para crear una pantalla, pero más tiempo en un inicio. Cuando está empezando, está aprendiendo a hacer view coding, va a llevar más tiempo. No se puede ficar triste que está llevando un día para hacer una pantalla que hace una hora. Pero no hay problema. Sí, y vuelvo al punto de cuál es la necesidad de la funcionalidad que esta pantalla tiene de hacer. Cuáles son los flujos que tiene de hacer. Es mejor, tiene como view code y va a tener más éxito o suceso con view code o no. Es mejor, como es muy sencillo, es mejor hacer con storyboard. Entonces, de nuevo, es el punto de análisis. Es donde nosotros como desarrolladores tenemos que mirar cuál es la funcionalidad, mirar cuál es la pantalla y saber ayudar con nuestra sabiduría cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar para este aprendizador de esta pantalla. Entonces, creo que siempre tenemos todos estos caminos, cómo hacer conceptos como solide y buenas prácticas de desarrollo que tenemos de siempre estar utilizando. Pero creo que el punto es siempre que tenemos de hacer alguna cosa, pensar muy bien y intentar mirar cuál es el mejor para el desarrollo, para el cliente, para todo el flujo del equipo que tiene, para sí tener cuál camino yo voy a seguir. Creo que este es el punto principal. Tenemos ahora un poquito de... ¿Alguien tuvo una duda antes de...? Sí. Decías que podías probar clases hechas en Google con Xcode Playgrounds. ¿Pero puedes simular el ciclo de vida de un view controller, por ejemplo, en Xcode Playgrounds? Sí. Sí. Porque yo creo que solamente el punto like view. No sé si existe otra forma para... ¿Pero dirigir directamente el view controller punto view inflow? O sea, o view view view. Usted puede hacer hasta, por ejemplo, estaciar una view controller con botón y ir para otra view controller. Sí, se acepta el view controller como propiamente. Chicos, olvidaron mencionar un punto de ventajas. Es que normalmente con este approach es más testeable. Sí, sí. Está como el segundo punto, pero no está en el lado. Ah, sí. Ah, sí. Bueno. Y solo un comentario acerca de este tema de la curva de aprendizaje es más costosa. Yo estuve cerca de un mes atrás en Colombia y era mi primera vez en un proyecto con personas de otro idioma. Había un chico, un desarrollador, Julio, que era de Medellín, que es una persona que es conocida en Colombia por hablar mucho y mucho rápido. Nosotros teníamos la dificultad de comunicación mucho mayor que con una persona de... solo con un chilero, por ejemplo. Cerca de... menos de un mes, ella estaba... Cuando nosotros, cuando ella comenzó el proyecto, empezó el proyecto, nosotros hablamos, oh, usted va a hacer solo de oculto. Y yo, oh, no. Es muy difícil. Y cerca de un mes, menos de un mes, ella estaba haciendo muy bien. Creo que ahora vamos a mostrar un poquito de las cosas que hablamos, que los flujos que miramos que son más importantes, por ejemplo, como un flujo dedicado a partir de... A partir de las usas, el flujo de creación de constraints, creo que es ahora que vamos a intentar hacer una demostración de cómo que separamos estas... Estas responsabilidades y métodos, y cómo intentamos hacer una organización con protocolos o propósitos de tipo para... Que sea más fácil de producir, y tenemos muchos más... Y componentes de aplicación. Muy pequeño. ¿Vale? ¿Tranquilo? Sí. Bien. Aquí tenemos una pantalla, que es muy sencilla. Es solamente una table view, que carrega los itens de acción de quest y muestra los itens. Tiene... es una view controller, que tiene una set view, un service, un navigator, una inicialización, un patoguero para instancias de storyboard. Acá es una parte muy importante con un view controller. LoadView. Este método es llamado por el storyboard. Ok. Cuando ustedes colocan una view controller nueva, ya se va con una view base. Tienen una view base y ustedes colocan los iconos ahí adentro. Entonces, cuando instancias de un storyboard, el método de LoadView es llamado antes de todo. Entonces, tenéis el init y LoadView. Después es view the glow, el ciclo normal. Entonces, necesitamos de una view base. No tenemos una view base porque tenemos un storyboard. Es el caso de acá. Creo que el principal punto que podemos ir a mirar de esta separación es el intento de hacer una... Evitar lo que llamamos de Massive View Controller. Generalmente, cuando tenemos muchas cosas, muchos componentes conectados en el controller, en una fase tenemos un controller que hace todo. Y muchas veces, cosas que no son responsabilidad del controller. Entonces, haciendo de esta manera, ya hacemos una separación de lo que es visual, lo que tiene que tener un comportamiento que es visual, y lo que el controller puede solamente hacer. Que es manejar lo que se ocurre en las interacciones de la batalla. Entonces, creo que esta separación ya hace un gran beneficio para intentar minimizar el problema del Massive View Controller. Ahí tenemos la view dead load, normal, configuración, setups, boot refresh, innovator, dead select, una closure. Bueno, esta... la tabla es en el lado de un item. Peer, con el título de la pantalla. La navegación de los botones de navigation bar. La llamada de... de internet. Sí, sí. Ok, ahora que tenemos en Set View. Tenemos... es una view que implementa el protocolo de Base View Configuration, que Mauricio ha hablado antes, o que es el protocolo. Es la forma que decidimos para ayudar a todos, de una manera simple, de lembrar los pasos que tiene que hacer un build code. Entonces, siempre tenemos que hacer un build, view y aire y, set up, constructs, configurar view. Y también hacemos una extensión solamente para llamar los tres de una vez solo. Entonces... En la orden que es necesario. Sí. Porque, por ejemplo, si es una cosa de Construyentes, antes de ir a la View, también tiene un crash, porque no puede ser una combinación de Construyentes sin que tiene una super view. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta build tiene una... Table View, un Activity Indicator, un Refresh Control, un Tactical, su init, con la llamada de Setup, plus view de protocolo, la extensión de protocolo. También tenemos init de Stoyboot. Begin Refreshing, acá. Build View, aquí. Ahora vamos... agregar las views a esta build padre. Entonces, la build padre tiene una tabela, una tabla. La tabla tiene un hijo, que es un Active Indicator, una validación de... de Pulsar Refresh Control acá. Después... Y después cambiamos, creo que para la cosa que es más difícil, que es hacer la configuración de Construyentes con protocolo. Sí. Acá usted está utilizando una... Una biblioteca, llamada SnapKit. SnapKit. Es como cartógrafo... Sí. Es una construcción un poco amigable. Pero creo que Apple ha trabajado... Sí. Encore. Sí. Encore. Encore. Muy sencillo también. Entonces... Pero... ¿Qué vamos a hacer acá? La... La tabla tiene estas contraintas. El topo de la... de la pantalla... de la tabla... de la tabla es lo... es lo... mismo de la... aquí. Entonces acá. Esquerra, derecha y abajo. Entonces... se ocupa toda la pantalla. La manera que se piensa... de como... como... yo hacía... desde la conexión... y... la creación de las constréncias... en Storyboard... no se cambia. Yo tengo que hacer una constrén... de este punto... relacionado con este otro objeto... eso no se cambia. Entonces... usted solamente va... ahora... a hacer... escribir... lo que tiene que hacer. El Active Indicator... está en el centro... de la pantalla. Y... Después... tenemos la combinación de fields. ¿Qué tiene acá? Acá... es medio... un poco... libre... que es... podemos colocar... textos... colores... Cosas un poco más... más particulares de... Sí. Pero creo que... lo que siempre... generalmente... tenemos que hacer... mucho más cosas... que son... estos dos... principales métodos. Sí. Eh... En la tabla... Es una table view... que tiene... una closure... de selección... que tiene... un data source... inseparado... Tiene... una... de la tabla... que todos conocen... porque... se utiliza un Storyboard... no sabe que... es un frame... es un style... que... tiene... control de... inicialización... tenemos... el telegate... estaciamos... el data source... configuramos... la... la color... Sí. Acá... configuración... con... de una manera que... podemos controlar... todo el flujo... con que podemos pasar... para... el flujo de... inicialización... y que... nosotros creemos que... es el principal punto de pantalla... porque... una pantalla... que... se puede... hacer pruebas... de... todos los flujos... que puede tener... es una pantalla... que... casi... no va a tener pruebas... o... alguna cosa que no esperamos... en nuestra... pasta de... de pruebas... tenemos una pasta... llamada... Reference Images... no sé si da para leer... pero eso es... esto es una cosa que... acá están las... sí... las pantallas... que están siendo... que tienen pruebas... entonces acá tenemos... no sé... la... prueba de... acá entonces... es un screenshot... es la... mi... referencia... si algo se cambia de... posición... color... texto... ¿no? se va a estar distinto... entonces hay una... falla... puedo hacer una prueba... como por ejemplo... mucho texto... para ver si... mi... 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 si tiene iPhone... iPhone... por ejemplo... o de iPhone 5... como va a hacer... entonces... voy a mostrarle... el texto... ¿cómo va? Cuando... hago ese... es... es muy... muy alto... te crea... un... solo screenshot... de un... hey... super alto... ¿no? como lo hacen... lo... en el arquivo... sí... en el screenshot... se ve como el device que usted está testeando por ejemplo usted puede hablar que usted va a testear con un X con un 5 es una cosa que es bueno no, no, solo con las dimensiones del device por defecto es el tamaño de la pantalla del dispositivo que está utilizando para hacer el run del test acá tenemos si, si, exacto como hacer si, no se, tiene una lista super grande de eventos si, usted puede hacer un scroll hacer el scroll o utilizar un tamaño que es dinamico entonces por ejemplo va a ser una altura que es de dos mil píxeles y puede sacar una y utilizamos esta abordaje junto con Quick y Limbo para hacer por ejemplo una descripción de como nuestra pantalla o nuestro componente va a funcionar entonces por ejemplo el screenshot que diogo ha hecho, el nombre del del archivo tiene exactamente cuál es el escenario que esta pantalla representa entonces por ejemplo el About ViewController debería ser capaz de crear el... ¿Cuál es el snapshot? ¿Cuál es el snapshot? Ah, el snapshot Sí Acá solamente probé las unitarias Gracias Tcharan Si, entonces por ejemplo el logo está instalado de por fondo About ViewController layout When it's initialized should have the valid layout About ViewController Toda esta descripción va a estar junto con el nombre del archivo Entonces cuando estoy mirando los archivos de... por ejemplo estos que se te han quebrado yo puedo mirar exactamente cuál es el punto de mi flujo de la pantalla que no está funcionando muy bien Acá nuestra prueba se falló Expecting Matching Está comparando Está distinta Vamos a ver que se... está hablando que la foto que que tenía no está más igual que sacó en este momento del test Acá tenemos la referencia Perfecto Esto que tenía Acá se fue capturado Este es el nuevo Acá es un Diff Y este tiene de diferente El detalle va en... Sí Va en cosas de... de... detalles pequeños hasta detalles grandes Pero acá ¿Qué es? La versión de la aplicación Bueno... eh... yo hice la... referencia La versión 1.0 Me cambió de versión pero no actualizé la prueba Entonces ahora cuando la... 1.0 1.1 1.1 es distinto Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a ser? En este caso es solamente tengo que... actualizar la referencia No tiene el mismo error Solamente un... Se cambió la pantalla Entonces voy solamente actualizado Si Ahora por ejemplo pero... es una... es una broma Es una broma para... actualización ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? el diseño que le da el diseñador? Entonces Generalmente hacemos una... una... una pantalla como... como el layout eh... hablamos con... con el equipo de design que... 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 que está haciendo demostrándose... está listo... está ok... atender... no sé... no sé... 95% de... de toda la estructura que... que tiene el layout si... 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 entonces... digamos... de esa manera que... podemos... que... por ejemplo... gradientes... entre... sketch... e... iOS... son diferentes... son desenhados... diferentes... solo si usted... tiene un... gradiente puro... la forma que son desenhados... son diferentes... e... si... iOS está configurado... para... por ejemplo... para pantalla P3... como... para ver una extendida de... colores... acá... usted... con... con esto... si... por ejemplo... la forma que... el... iOS... creo que... 9 para iOS 10... cambió la forma como... el gradiente de los botones... por ejemplo... son desenhados... los botones... y... esto... es... ah... acá... hay una diferencia... en los... yo... cambié la color de... de fondo... con la referencia... la versión capturada... con el... 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 para cada más paga para todos... eso... está... errado... para... chicos... eh... también hablamos de... ¿cómo? la... ingesión... hablamos también de... de... por qué... el control de la... construcción... de la pantalla... también podemos... acá... esta pantalla tiene... un constructor... que... recibe un array... de... cartas... y... la carta seleccionada... entonces... si fuese un... un Storyboard... tenemos que... distanciar el Storyboard... aceptar las... dos propiedades... públicas... eh... llamar... eh... eh... que... tiene que forzar... los ciclos de vida... si... tiene que forzar... los ciclos de vida... a ser llamados... entonces... acá no es necesario... esa parte... si... también... si... ¿cómo maneja la niebla... la navegación... entre... Bicontrolords? yo... en esta aplicación... yo utilizo un... un método llamado... Navigator... no... creo que... la pregunta es... ah... un poco... ah... en este caso... usted solo... saca un... ah... screenshot... de... la view... que usted... está testeando ahora... usted no... no testea... la navegación de... de la aplicación... en este caso... si... pero usted puede... por ejemplo... hacer un... un testeo funcional... como... GIF... GIF... o... RIT... eh... y sacar... si... me refiero a que... si... a diferencia de usar... Storyboards... que definen de alguna forma... la navegación... de otro... como ustedes resuelven... la... navegación... en código... usan... en coordinators... que... 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 estoy... abstraído... yo... me gusta mucho... porque... son... muchas camadas de... delegates... son... un poco... confuso... para... para mí... me gusta mucho... narguita... que es un... protocolo... que es más sencillo... simple... perfecto... la primera pantalla... como de... sets... que es la primera pantalla... tiene una clase... que se llama... setlist navigator... que implementa este... protocolo de navigator... acá... tenemos todos... los destinos... de la pantalla... entonces... podría ir para valid... para cardlist... o para search... perfecto... recibimos... una... 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 inicialización... tenemos... el método... que... somos... obligados... a implementar... el protocolo... acá... hacemos... un... 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 furio... entonces... en el... lo que hacemos... con esta abordaje... tendremos... hacer... dos cosas... que... una... intentar hacer... poner toda la lógica de navegación... de un flujo... específico... en una camada... particular... que está... el... navig香 касperte Redox... por ejemplo acá... y... también retirar toda esta lógica... de navegación... que puede estar en el... control... si... no sabes... 규se... con estas pantallas, con estos destinos. Entonces, instancio mi navegator de modo laser, porque para no necesitar necesitar en video load, en un operador del card. Did select set. Navigate to network controller with set. Self-navigator navigate to card list with set. Navigate to about. Navigate to search. Totalmente eso. Puede también hacer un coordinator, un view de las arriba, una camada arriba, para su... y controlar el link saber destinos. Se puede hacer una abstracción a más. Para acá, quizás una versión más sencilla. Bueno, creo que es eso. Chicos, ¿tienen alguna más consulta, alguna más pregunta? Pueden hacerlo. Si quieren después hablar más sobre el punto, sobre la dificultad que tuvimos en la implementación de fotos. por los desafíos que tuvimos en las aplicaciones. Por favor, tenemos nuestros contactos acá. Después pueden dejar nuevamente. Poden hablar con nosotros. Vamos a quedarse acá en Chile, creo que hasta... Fin de enero. Fin de enero del próximo año. Entonces, creo que vamos a no olvidar más veces. Pueden hablar siempre que quisieran con nosotros. Y... Eso es eso. Vamos a empezar. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Aplausos.